Los chismosos son para allá al lado. Cuando llegas ocho días de aislamiento, después te entras a puño normal, te ganas tu seriedad y después normal te tratas con el mundo serio lo tuyo, hasta que no te comas una luz. En la escalera y el callejón, fumando ganja y tomando ron, viven pagando condena, sobreviviéndole a la traición. En la escalera y el callejón, fumando ganja y tomando ron, viven pagando condena, sobreviviéndole a la traición. Banda varada, banda de ataque, banda zarosa en arrebate, banda pasión y en donde ataraque, sudor adrenado en paliacate. Banda varada, banda de ataque, banda zarosa en arrebate, banda pasión y en donde ataraque, sudor adrenado en paliacate. Por donde trenzas, en los zapatos robados, por donde miseria, por los gobiernos pasados, gordo luminal, plomo ladrillo adornado, gordo policial, amanecer en canao. Banda varada, banda de ataque, banda zarosa en arrebate, banda pasión y en donde ataraque, sudor adrenado en paliacate. Banda varada, banda de ataque, banda zarosa en arrebate, banda pasión y en donde ataraque, sudor adrenado en paliacate. Por donde trenzas, en los zapatos robados, por donde miseria, por los gobiernos pasados, gordo luminal, gordo luminal, plomo ladrillo adornado, gordo policial, amanecer en canao. Amanecer en canao. Amanecer encanao Ponte las pilas amiguitas que te están buscando Amanecer encanao Cuida con ese humito que te están cachando Amanecer encanao Los amigos de lo ajeno, ellos tienen su veneno Amanecer encanao Deja la angustia el mío, ven cálmate nene Amanecer encanao La muchachita linda que a ti te entretiene Amanecer encanao Que aunque de ti yo me libere Y aun yo te espero en la esquina Amanecer encanao Encanao Quiero que dame esperanza Encanao Ay no me dejes morir Encanao Que yo sigo pa'lante Encanao Para así sobrevivir Encanao Encanao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video